bienvenidos somos conexión especial hoy caribbean tv está más que complacido de celebrar un año de uno de los proyectos más ambiciosos dentro del arte y el espectáculo nacional e internacional pero que estas son la vaina de estas mujeres este hombre la amaba ella quiso terminar la relación se buscó otro tigre aplaudiendo como poca llevándote todas las coberturas y entrevistas con los artistas más importantes del mundo del entretenimiento que ni valdez moisés alce y un gran equipo de profesionales hoy celebramos el primero de muchos años del programa que tú que tú has hecho y has convertido en el número uno conexión especial